Ok, una vez hablado sobre los catálogos, vamos a hablar de la importación de nuestra fotografía a nuestra computadora. Este es un proceso bien fácil que con un simple cable USB conectado de nuestra cámara a nuestra computadora podemos hacer las transferencias fotográficas, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Bueno, nuestra cámara internamente está compuesta por mecanismos electrónicos los cuales pueden verse afectados cuando con mucha frecuencia usted conecta su cámara a la computadora, que también es un dispositivo electrónico. Cualquier alto voltaje, cualquier problema interno que tenga su computadora que tenga que ver con electricidad y usted no lo sabe, puede dañar su cámara. Entonces, lo recomendable es sacar la memoria y conectarla a un lector de memoria, tanto interno o externo, para evitar en un futuro que su cámara se vea afectada. Bien, ok. Gracias. Gracias.